¡Suscríbete al canal! en un lugar de Valencia donde, según el gobierno, no hay problemas de abastecimiento. Eso es la imaginación de la oligarquía. Y como verán, tenían mucha apariencia oligarca a quienes estaban allí dándose golpes como en la guerra para básicamente obtener algo que puedan llevar a la casa para servir en la mesa. Y aquí tienen otro ejemplo. En este caso estamos hablando de un lugar en el que la imagen habla por sí sola. ¿Dónde termina la cola? Adivine usted. Me acompaña la comunicadora y actriz venezolana Cristal Avilera. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de contar con su presencia. Bienvenida nuevamente. Gracias, Pedro. Gracias a toda la audiencia. Y bueno, es un placer para mí enorme estar aquí nuevamente con ustedes. En un instante te voy a preguntar de algo que a ti te ha tocado muy de cerca, pero primero le digo bienvenida a una dama que se llama Berenice Gómez, pero es que es conocida mundialmente como La Bicha. ¿Cómo está, joven? Feliz y contenta de que me hayan llamado, orgullosa, porque yo te respeto profundamente desde el punto de vista profesional. Gracias. No, gracias a ti. Cristal, ¿qué te pareció esa declaración que hizo el ministro del Interior de que 76% de los muertos en Venezuela no es por la inseguridad, sino que se matan entre ellos los criminales? Y te faltó una parte porque también dijo que la gran cantidad de asesinatos y desmembramientos que han ocurrido últimamente se deben a crímenes pasionales. Eso lo dijo. Es una excusa que yo te digo, mire, ya no hay palabras para calificarla. Es el descaro total, el descaro total, la desfachatez, la cara de la burla. No tiene otro nombre, Pedro, no lo tiene. ¿Cómo es posible que una persona con semejante cargo se dirija al país públicamente haciendo semejante afirmación cuando en Venezuela muere un venezolano cada 20 minutos? Cuando las cifras de homicidios del año pasado llegaron, rozaron los 25.000 muertos en un año y este año, en los primeros cuatro meses, pasaron de los 4.000 y creo que inclusive llegaron a los 5.000 muertos. En los últimos seis días han ingresado más de 80 cadáveres solamente a la morgue de Bellomonte en Caracas. Entonces, oye, cuánta inseguridad y cuánto problema amoroso y familiar o de rencillas. Cuánta pasión. Exacto, esa es la palabra. Cuánta pasión hay en Venezuela. Somos muy apasionados por lo que veo. Bueno, Berenice, al mismo tiempo el gobierno trata de frenar las protestas y de calmar a la gente anunciando aumentos de salarios y diciendo algunas cosas alucinantes. Te pido que escuchemos esto que dijo Nicolás Maduro y que me digas lo que piensas. Correcto. Una familia, por ejemplo, de 10 compatriotas, ahí en Sarasa, en esa casa trabajan dos, hay dos ingresos. ¿Verdad? Uno gana 5.000 bolívares, el otro ganará 6.000 bolívares. Un ingreso de 10.000, 11.000, 12.000 bolívares. Hace su lista de necesidades y sale al mercado para comprar lo que necesiten en los próximos 15 días, seguramente. Bueno, esa familia está muy clara que necesita. El ticket de alimentación también es un extra. Agarra su ticket de alimentación, agarra su dinerito y se va a hacer sus compras. ¿Qué me dices, Ficha? Me parece una vergüenza, me dan ganas de llorar lo que acabo de escuchar. La canasta básica está ubicada en 21.000 bolívares mensuales. Cada vez que tú vas a comprar la canasta básica te cuesta 21.000 bolívares. Y él habla de personas que ganan 11.000 bolívares y que pueden comprar lo de la canasta básica por un mes. Es realmente vergonzoso. Lo que pasa es que él vive rodeado de gente que le procura seguridad, hay gente que le compra todo. Habiendo una crisis gigantesca en Venezuela, él está rodeado de todo. Cuando tú vas a comprar los útiles escolares, de 10 cosas que necesitas consigues 6. Cuando vas a buscar medicamentos para personas enfermas, para personas que tienen enfermedades crónicas, de 10 medicamentos que necesitas consigues 4. Estoy hablando de gente que necesita pincharse con insulina, gente que toma anticonvulsivo, gente que toma anti hipertensivo, alimentos en general. Es decir, tienes que ir con la partida de nacimiento de tu nieto para que te vendan los pañales. Es decir, me parece una vergüenza lo que diga una cola maduro. Es realmente vergonzoso. Y te lo voy a decir, Pedro, eso va a significar que esa misma gente que tiene que salir a esa vergüenza de que lo marquen o de que pongan la huella y de que le racionen todo, serán los que van a reaccionar cruentos contra el gobierno del chavismo y de Maduro. ¿Qué dice, Cristal? Y una de las cosas más increíbles de todo esto es que recientemente aprobaron el incremento de una cantidad de productos que forman parte de la cesta básica del venezolano, porque son productos de higiene personal, como lo que estaba hablando Berenice ahorita de los pañales. Incrementos de pañales en el precio, no en la cantidad, en el precio. Incremento del precio de los pañales. Bueno, el primer problema creo yo que tiene que ser ubicar los pañales, porque una vez que tú los ubicas, sales del supermercado con tus bolsas y resulta que te atracan a la puerta del supermercado. El venezolano no solamente vive la odisea de tener un sueldo que no le alcanza para pagar sus gastos ni para vivir a fin de mes. Yo creo que se le acaba el sueldo y no ha pasado ni siquiera dos días, tres días del mes. Porque según yo tengo entendido, yo nunca he sido una persona que he tenido un sueldo estándar porque realmente siempre he trabajado por mi cuenta. Pero lo que tengo entendido es que el salario venezolano mínimo está sobre los 3.000 bolívares, una cosa así. Porque 11.000 bolívares... 3.700 bolívares. 3.700 bolívares. Exacto. Ciertamente el shampoo y todas las cosas de cuidado personal aumentaron brutalmente, pero los alimentos aumentaron en 90% en los últimos tres meses. Y la escasez que asciende a más del 80% de la escasez de los productos en cualquier rubro. No solamente alimenticio, sino de salud. Es una cosa que se la llevó el diablo, no tiene otro nombre. Los repuestos para automóviles. Hay una cantidad de gente que ha tenido accidentes, accidentes fatales, porque no hay pastillas para frenos, porque no hay aceite, porque no hay batería. Hay robos brutales de piezas de automóviles porque no hay, no hay manera. En Venezuela estamos viviendo un default que no es oficial. Un default con las líneas aéreas, estamos aislados del mundo. Así mismo. Y no les pagan, no les entregan los dólares que necesitan para funcionar. Un default con los alimentos, un default con la medicina, un default con lo electrométrico y con los repuestos de automóviles. Bicha, y no solo eso, hasta con la electricidad. Miren lo que le pasó a don Nicolás Maduro mientras estaba dirigiéndose al pueblo venezolano. Escalando, escalando y escalando hasta una situación óptima. ...alimentaria, llegó la lluvia, llegó la lluvia y con la lluvia los rayos. Está lloviendo por acá con viento, truenos y rayos. ¿Cómo no le cabió un rayo a él ahorita? Bueno, en ese momento... No, pero lo gracioso es que en este caso, por lo menos, no acusó a la oposición de sabotaje como ha hecho en otros casos, ¿verdad? Yo creo que no le dio mucho tiempo de pensar, porque si le hubiese dado un minuto más hubiese dicho que era un sabotaje. Ya caía en esa dirección. Eso sí, él está muy tierno con el pueblo, pero dicen que hay cierto apodo que no está reservado para el pueblo. Escuchen esto que no tiene desperdicio. Compatriota. Silita. Silita. Yo le digo Silita y ella me dice Nikito. Nikito, me dice. La oposición me dice Nicolás. Yo le dije la otra vez, díganme Nicolás, si quieren, pues. Ellos creen que me ofenden porque me llaman por mi nombre. Que me digan Nicolás, pues. Hay alguno de ellos que me quieren decir Nikito, pero no, solo Silia me dice Nikito. Usted no, ¿oyó? Se me ocurre un comentario, pero prefiero prescindir de compartirlo. Bueno, yo creo que yo repetí el mío dos veces por si acaso se parecía al tuyo. Aunque te digo una cosa, no puedo hablar mucho, porque capaz y cuando llegue a Venezuela no me dejan entrar. Porque resulta que ahora decir la verdad es hablar mal del gobierno. Y ya te buscan, te persiguen y te abren un juicio solamente porque estás sentado diciendo lo que pasa, la realidad del país. Berenice, ¿siguen apuntando contra ti los cañones de tanto en tanto, como han hecho tantas veces? Tengo miedo de decirlo en el programa de Pedro Cercés, sentada ya, y devolverme, ¿sí o no, Pedro? Sí, claro. Bienvenida al club. Venezuela vale cada riesgo. No, por eso estoy aquí. Venezuela vale decirle no tengo miedo. Venezuela vale pasar la aduana esperando a ver qué te va a pasar. Yo estoy aquí todos los días en mi programa de radio a las 11 de la mañana por Radio Veracar Radio. No, yo lo digo sarcásticamente, sarcásticamente. Que Pedro Cercés me llame para yo poder contar lo que pasa aquí sin ningún tipo de miedo. Esa gentuza no merece ni una lágrima ni merece miedo. Merece que estemos de pie luchando por la libertad y la democracia y la dignidad de esta patria. Y eso es lo que estamos haciendo, Berenice. Justamente por eso estamos todos aquí. Porque Venezuela no se le puede dejar en bandejita de plata a estos mercenarios que hoy en día están acabando con nuestro país. Es como el cuento de la serpiente que muerde su propia cola. En algún momento, no será hoy, no será mañana, ya tenemos 15 años así. Y mucha gente ha perdido la esperanza y dice que no va a cambiar. Pero yo soy de las que todavía me niego a perder la esperanza. Y me niego a callarme la boca. Porque sabes que molesta y sabes que te duele tener que irte a otro país. Porque en tu país no tienes la posibilidad ni de vivir, ni de crecer como ser humano, como profesional, como nada. Porque el derecho a la vida, que es lo más importante, está en riesgo todos los días. Claro. Te agradezco profundamente, Cristal. Qué bueno que estás aquí de vuelta para que podamos seguir conversando pronto. Que no haya tanta demora entre una y otra. Esperemos que no. Encantado. Y Berenice, por supuesto, invitada de honor siempre, cuando estás allá y cuando estás aquí. Muchos cariños. Te amo. Y acuérdate que eres un venezolano naturalizado para nosotros. Muchas gracias. Lo tomo como un honor. Muy, pero muy amable. Muy, pero muy amable.